¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a este canal, mi nombre es Brianda y no, no te espantes, no estás viendo el mismo video. Estoy aprovechando el tiempo para grabarte contenido de un perfume que, wow, me lo han pedido muchísimo y afortunadamente yo lo pedí y ya me llegó, me llegó hace como 10 días. Sé que ya hay reseñas de este producto y opiniones, pero aquí te va la mía. A lo mejor te interesa, a lo mejor es diferente, no lo sé, quédate a ver el video y estoy hablando del famoso Farahoe Rebel, aquí está. La botella es hermosa, no puedes decir que simplemente por tener la botella lo compro, sí, ella así es. Pero bueno, este es un nuevo lanzamiento, al menos en México, acaba de llegar y este fue lanzado en el 2018 gracias a Bon. Es un perfume gourmand muy adecuado para esta temporada que se acerca de invierno, la verdad es que sí. Y este venía con su crema que no tengo dónde ponerla, pero es aquí está, mira, aquí está. Me costó 250 pesos, no le digan a nadie. Pero es este, la botella, bueno, es así, es moradita, es degradada, es muy, muy, muy bonita. Y bueno, ya la he usado, ya te puedo decir cuánto dura. Ahí está. Y te voy a decir que sus notas son grosellas, negras, crema batida, flor de naranjo, toffee y chocolate. Ok, cuando yo empecé a ver reseñas de este perfume, decían que olía a chocolate, tal cual. Bueno, y para mí tiene muchísimo el aromita de la flor de naranjo, la verdad es que sí. Se la siento desde la salida, pero, ahí viene lo interesante, se torna cremosito gracias a la crema batida. Entonces, no es un cítrico, jamás lo sería, porque no, es un perfume muy gourmand. Pero la crema batida le da todo el toque, al menos en mi nariz, narizota. Este, es a lo que me huele, a mí me huele a crema batida, con un toquecito cítrico muy rico. Y con esa calidez que le da el chocolate. Ahora, hablemos de la duración, que es bastante interesante en un Farway. La duración es bastante pobre. Es muy, muy pobre. A mí me duró tres horas y ¡pum! desapareció. Pocas veces me ha pasado con un perfume. Y desafortunadamente me pasó con este, que huele muy rico. Y es un aroma que, que agrada, te agrada a ti, le agrada a los demás, le agrada a todo mundo. Es ideal para regalar, la verdad que sí. Es bonito, es económico y es un aroma muy usable. Tanto en primavera como en invierno. Primavera, a ver, es atemporal. O sea, no importa la temporada, tú tienes ganas, te lo pones. También es un aroma bastante juvenil, pero bien lo puede utilizar una persona mayor. Sí, tal vez va a ser algo extraño que tú llegues y abraces, no sé, a tu abuelita y huele así como a chocolatito. Pero es un aroma muy rico, muy, muy, muy rico. Es ideal para uso diario. Yo sí lo usaría diario, la verdad. La verdad es que sí lo usaría diario, pero, este, te estando reaplicando porque desaparece. No tiene la gran estela porque yo me lo acabo de poner y si viste el video anterior, te diste cuenta que me puse el Far Away Van. Y ese es el que domina, ¿sí? El perfume anterior. Este no, ese tengo que, quiero, quiero, lerme, tengo que hacer. Quiero recordar a qué huele, lo tengo que agarrar y hacer así. La verdad es que es algo, pues, está bien si tú buscas como que un perfume sutil. Aquí está, un perfume sutil gourmand. Far Away Rebel es la opción. Y bueno, sería todo por este video. Espero te haya quedado bastante claro. Vuelvo. Te lo recomiendo, sí. Está bonito, huele bien. Pero, duración, la verdad es que no, pero y de vale la pena el aroma. La verdad es que sí, es un aroma que te va a gustar. Así de fácil. Viene temporada de abrazos, ya mero. Vas a oler rico. ¿Qué más da? Cómpratelo. Abón, ya paga menos. Nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.